Entre más grueso, mejor. Ojo, el muro de piedra, no sean mal pensados. Te voy a enseñar una iglesia que está hecha de pura piedra maciza, cerca de una obra que andamos haciendo. Este muro no mide menos de 9, 10 metros de alto. Eso sí, chécate, el muro no tiene menos de un metro de grosor. Y aparte que les ponen uno que otro elemento estructural para darle todavía mayor rigidez. Ojo, ese sistema constructivo es de los más viejos antes de que metieran el acero a la construcción. Pura piedra, nada de acero. Eso sí, unos pinches muros más gruesos que nada. Pero hoy en día, con la ayuda del acero, el grosor de los muros ya no siempre es de un metro o más. Ya puede ser incluso de 20, 30 centímetros. ¿Qué otra duda, raza? Ya se la saben. Lo que no sé, lo investigo. Lo que no encuentro, me lo invento. Pero de que contesto, contesto.